Hola que tal amigos, estamos aquí con una figura pública tocante al Car Audio, nuestro amigo Javier Duque de Panamá y pues que les mande un saludito. Saludos a todos, de verdad que es un placer enorme de estar en su bella patria de México me quedo un par de días más, estoy aquí con mi hermano Ismael, no todo es escuchar carros de un bajito de 12 que hemos estado haciendo pruebas y ahora escucho una vaina de hombre, como es este carro aquí de macho alfa wey, así que lo quiero escuchar aquí tenemos 4 15 pulgadas en pasadana sexto orden, así que vamos a ver pues, a ver ¡Gracias! La celebridad del momento, nuestro amigo Javier Duque de Panamá, una persona que en persona checa la calidad, checas su humildad y su gran jerarquía tocante el conocimiento un gusto conocerlo muchísimas gracias lo mismo digo de ti hermano gracias a ver, me gusta mucho que haya venido a visitar para poder fear la cara he chateado contigo, he visto publicaciones durante años y no te había visto en persona entonces era mucha humildad y me encantó tocarla, de verdad te felicito ya que estamos peleando ¿dónde está la otra memoria? ¿la de Pepe? sí, busca la otra, esto no sirve nunca más ¡Pepe! 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 esto no sirve, esta vaina que están poniendo 10 años ¡Pepe! ¡Ah, vamos a ver! si hay volé pausa, ¿y hay nada más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!